Siento con solo mirarte este deseo infinito de querer contarte y poder mostrarte lo que tú provocas Estando frente a mí Tal vez te parezca loco que te diga esto Me parece un sueño, un déjà vu experiencia de que este momento yo ya lo viví O el causalidad o destino no lo sé Pero subiré este viaje y el tren solo pasa una vez Quiero acompañarte, que puedas confiarme Tus sueños, tus miedos y tus metas a seguir Tu paz y tu ira, tu historia, tu vida Memoria, alegrías, tus colores, tu sentir Que sepas que siempre estaré yo para ti Estaré yo para ti Tu presencia y tu sonrisa lo iluminan todo Y tal vez voy deprisa pero es evidente más que cualquier cosa que muero por ti A veces es difícil entender lo que hace mucho tiempo el corazón resuelve bien Quiero acompañarte, que puedas confiarme Tus sueños, tus miedos y tus metas a seguir Tu paz y tu ira, tu historia, tu vida Memoria, memoria, alegrías, tus colores, tu sentir Que sepas que siempre estaré yo para ti Estaré para acompañarte, que puedas confiarme Tus sueños, tus sueños, tus miedos y tus metas a seguir Tu paz y tu ira, tu historia, tu vida Memoria, alegrías, tus colores, tu sentir Que sepas que siempre estaré yo para ti Estaré yo para ti